Vamos a hacerle paso a la culebrita Usted sabe el paso a la culebrita, ¿verdad? Ok, primero Primero se lo va a hacer la chica a él Dice, venga Moviéndolo Moviéndolo como culebra Moviéndolo Moviéndolo como culebra Moviéndolo así Sí, sí Moviéndolo así Sí, sí, sí Moviéndolo así Sí, sí Moviéndolo así Sí, sí, sí Rapidito Moviéndolo Moviéndolo como culebra Moviéndolo como culebra Moviéndolo como culebra Moviéndolo así Moviéndolo así Sí, sí Moviéndolo así ¿Y dónde está la bulla? Moviéndolo así Hey, 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 hey See you Hey, 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 hey Uh, 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 uh ¡Démele una bucha!